... Por todos es sabido que en Bilbao se viste muy bien, somos gente elegante... ...y sin duda pues una marca que nos ha ayudado durante todos estos años es Barbur... ...estoy con Diego que es el manager de la nueva tienda que está aquí en el centro de Bilbao... ...ya explicaremos dónde... ...y ante todo gracias por abrirnos las puertas de Barbur... ...gracias a vosotros por venir... ...es importante resaltar que Barbur lleva muchísimos años en el mercado, todos la conocemos... ...pero tiene una historia muy importante detrás... ...quiero que me cuentes de manera muy resumida pues un poco lo que es Barbur... ...y cómo nace y cómo llega hasta Bilbao... ...bueno Barbur es una empresa muy familiar que nace en Galloway en Escocia... ...produciendo tejidos encerados que es lo que más caracteriza a la firma... ...una tela que se puede encerar que para el clima de Escocia pues la verdad que está muy bien... ...y poco a poco con los años ya se fue expandiendo a todo el mundo con generación tras generación... ...siendo en la tercera generación de Barbur, John Barbur... ...que se llama igual que su bis-bis abuelo y su mujer Margaret... ...los que ya a día de hoy ha conseguido... ...pues Barbur es a día de hoy en concreto Margaret que es la viuda de John... ...que en el momento en el que John Barbur falleció pues se hizo cargo de la empresa... ...y es la persona que ha conseguido desarrollar un poco ciertas prendas... ...dentro del mainstream de la moda y prendas que a día de hoy como son las chaquetas Vidale o Buford... ...siguen en la sociedad, vamos en todos los extractos de la sociedad. Hay que resaltar los reconocimientos de la marca, es decir es una marca muy importante y reconocida... ...no solo aquí sino a nivel europeo e incluso mundial supongo. Bueno en Inglaterra de hecho tiene tres autorizaciones, una por parte de su majestad la reina... ...y otra por parte del príncipe de Gales como sponsors oficiales digamos de la familia real británica. La moda es importante pero los modelos de Barbur se mantienen en el tiempo por algo... ...porque al final crean historia, la gente los sigue demandando y bueno cuéntame un poco... ...por qué se mantienen tanto en el tiempo, será porque son muy especiales. Sí, aparte de que son prendas especiales y con mucha historia a la que la gente la verdad que les guarda mucho cariño... ...de hecho tenemos un taller oficial en Madrid, un taller oficial de Barbur... ...donde asumimos todos los arreglos y todas las reparaciones y todo el mantenimiento de todas las prendas de España... ...y precisamente la gente lo que le gusta de esos modelos míticos es conservar su modelo... ...entonces nosotros les ayudamos a que a la gente que quiere entrar en el mundo Barbur pueda empezar con uno de los modelos clásicos... ...y poderlo mantener en el tiempo hasta que se canse o que os aburra de él... ...y a la gente que ya tiene un Barbur en casa a la que la mayoría de las personas no solo tienen uno... ...sino que tienen más de uno pero no quieren deshacerse del primero que tuvieron... ...les ayudamos a que así sea pues llevándolo al taller, realizando todo el mantenimiento que necesite... ...que es una de las peculiaridades de las prendas, que pocas prendas en el mercado requieren mantenimiento... ...al final tú te vas a cualquier otra tienda y cuando se te rompe la prenda ya la eliminas del armario y a por otra y Barbur no. Aquí tenemos por ejemplo una chaqueta que la conocemos, es decir, porque la hemos visto... ...pero es un modelo nuevo a su vez, ¿verdad? Eso es. O sea, un renovado diríamos. Sí, bueno, este es uno de los modelos más clásicos de Barbur, que es el modelo Buford... ...que es una chaqueta concebida en su origen para la caza... ...no podemos olvidar que Barbur en su inicio realizaba prendas deportivas... ...en su caso pues para el deporte de la caza... ...y este sería uno de los modelos clásicos con todas las características pues más emblemáticas... ...de lo que quiere transmitir la marca. Mucha gente piensa que Barbur es una marca que solo nos acompaña en invierno para la lluvia y todo esto... ...pues esto evidentemente no es verdad. Está claro que las chaquetas son muy importantes dentro de la marca... ...pero hay mucho más, aparte de chaquetas, ¿verdad? La verdad que Barbur tiene un desarrollo de colección tanto para invierno como para verano... ...con diferentes colaboraciones, cápsulas, total look enfocado en concreto para cada época del año... ...es decir, en verano tenemos chaquetas muy finas, todo tipo de bermudas, polos, trajes de baño... ...y ya te digo, no solo es para la lluvia. Parte de esto, ellas también se visten de Barbur, que es muy importante y que quizás mucha gente todavía no lo sabe. Hombre, para las chicas tenemos una colección desarrollada que la verdad que era algo natural ya... ...porque la mayoría de chicas que son fans de Barbur han estado comprándose históricamente el Barbur de caballero... ...para poderlo lucir ellas también. Entonces al final fue como algo natural el desarrollar una prenda ya con patronaje exclusivo para ellas... ...para que se sientan guapas y luego sobre todo que el estilo country aquí en Bilbao... ...pues la verdad que a ellas les gusta, les encaja y tenemos también prácticamente la misma colección... ...que para caballero, para señora con sus mismas cápsulas, colecciones, colaboraciones. El mundo de las motos también va ligado a la marca, explícame un poco por qué. Bueno, uno de los nietos de John Barbur era muy aficionado al mundo del motociclismo... ...y fue el instigador un poco de crear prendas para el deporte y bueno, tuvo bastante éxito en la época... ...y de hecho Barbur fue el primero que le confeccionó un mono de competición a Steve McQueen... ...el mítico actor estadounidense y a día de hoy todavía realizamos colaboraciones con Steve McQueen... ...o con marcas de prestigio británicas como Triumph o como hemos tenido colaboraciones con Deus Ex Machina... ...debido a que ahora mismo el mundo de la moto, del Café Racer, Bobber, Street Tracker... ...todo ese tipo de vertientes están muy de moda en el mundo de la moto... ...y bueno, Barbur ha sabido absorber esa vertiente emergente que se está creando ahora... ...y de estar desarrollando prendas muy del estilo y muy adecuadas para ese tipo de práctica. Me gustaría invitar a todo el mundo a que acudiera a este nuevo espacio... ...que está en la calle Iparragirre 33 y que puedan respirar esa calidez y esa historia que tiene la marca... ...con la cual nosotros nos encargamos de transmitir con un equipo de profesionales... ...que van a estar a disposición del cliente haciéndole sentir como en su casa... ...con un trato coloquial, distendido, sin compromisos y ayudándoles en todo lo que necesiten y encantados. Pues ya lo sabéis, Iparragirre número 33, vení a descubrir Barbur porque está en el centro de Bilbao... ...tiene muchas opciones que os van a encantar, tanto como para vosotros como para vosotras... ...y saliendo y escapando del invierno, que tenemos mil opciones diferentes dentro de esta tienda... ...para que conozcáis, venís y conocéis a Diego y a todo el equipo y seguro que os merecéis encantados. ayuda a満足 suave a quien está enMوا... ...el pitcher no caráct!! ...¿qué braneisarada todavía? He...